Tú que aún estás arrendando tu casa, tú que aún estás arrendando un departamento, tú que vives con familiares, vives con amigos y esto te causa incomodidad. Tú que estás en tu oficina, en tu lugar de trabajo, pensando diariamente, soñando diariamente con tener tu vivienda propia, en llegar a tu casa, llegar a ese sitio favorito y a regocijarte, a sentir lo bonito con los tuyos, en un lugar especial. Te invito a conocer esta hermosa casa que está ubicada en uno de los lugares, en uno de los conjuntos residenciales más exclusivos de la ciudad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diferencia entre los sueños y palpada de realidad de vivir en tu propio hogar es solamente un factor, acción. Si aún no te has decidido a comprar tu vivienda propia, adquirir tu vivienda propia, te invito a que tomes acción y materialices el sueño tuyo y de los tuyos de tener un hogar propio de tu vivienda propia. ¡Suscríbete al canal! Soy Henry Loaiza, Grupo Bonanza.